Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Quiero comentarle a usted que faltan 16 días a partir de hoy, así es, para que se celebre en México el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración muy arraigada que se le han dado por raíces prehispánicas a esta celebración, combinándola con una de las más de 30 festividades que tenían los antiguos pobladores de México basadas en los muertos. Pues bueno, homologada con la creencia cristiana del Día de Todos los Santos, es que nace el Día de Muertos, como lo conocemos hoy en día en México. Pero, ¿qué pasa? Bueno, las familias vienen a los panteones desde el día primero muchas veces para celebrar la llegada de los angelitos, de los difuntos niños y niñas. Y van a las tumbas y las limpian y conviven con la familia en la tumba de su ser querido que ya pasó a mejor vida. Para eso se requieren dos cosas, una, seguridad, y la otra, limpieza en el área. Pero vea usted el desastre que es el panteón municipal de la ciudad de Ensenada, al menos en esta área, de lo que es la calle Ámbar, con algunas tumbas vandalizadas, con algunas tomas de agua sin agua, con la hierba crecida, todo lleno de basura. Mucha gente podría decir, ay, pues es que son todavía 16 días para que llegue el Día de Muertos. Falta mucho, y el trabajo también es mucho. Vea usted, vea. Ahí está. El panteón municipal número 2 está peor que este, y de hecho no hemos ido porque el acceso está terrible. El que está allá por el 89, me imagino que es el número 2, que yo ubico como el número 2. El acceso está terrible. Ahí es mucho peor el asunto. Entonces, por eso hablamos aquí de todos los panteones de la ciudad municipales. Los panteones municipales. Los privados están impecables. Pero mire, tal parece que no hay un arraigo hacia las raíces. El ayuntamiento de Ensenada, a través de su institución de cultura, no ha realizado ninguna convocatoria para ningún tipo de concurso o conmemoración de este Día de los Cielos Difuntos, el Día de Muertos. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno municipal no esté celebrando esas costumbres, no esté promoviendo todo esto? Y pues, la verdad, fíjate Dolores, les comento, la última vez que fui para allá, me quedé sin llanta en la moto. Y también, cada que voy, siempre se me poncha la llanta de un carro. Entonces, por lo mismo de lo feo que está allá en el panteón número 2. Entonces, ahorita lo estamos evitando, pero vamos a ir a visitarlo en su momento. Mira, pilas de basura. Todo esto es lo que hay aquí, en el panteón municipal de Ensenada. Todo eso se tiene que quitar, tiene que quedar inmaculado para que las familias vengan a festejar el Día de Muertos. Allá en Tecate, en Tijuana, los gobiernos municipales hacen festivales en los panteones. Aquí, ¿qué onda? ¿No quieren hacer festivales? Yo soy Tashiro Malekium y desafortunadamente, esta es la panorámica, esta es la visión que hay. Yo soy de una cultura, mi familia es de Michoacán. Soy de una crianza en la cual, se lo comento a usted de auditorio, en la cual los antepasados tienen mucho peso. En la cual, el respeto a los muertos, el respeto hacia las personas que estuvieron antes que nosotros, debe ser mucho. Igual que las personas que han vivido, entonces, ver esto, si genera mucha tristeza, genera mucho escozor. Y, imagino, lo bueno que yo no tengo ninguna familia aquí, imagino, la molestia de las personas que tienen familiares descansando en este panteón, en donde las tumbas abiertas, las tumbas que se han vandalizado, están llenas de basura.